Hola, esta semana tenemos con nosotros nuestra ensaladera Aurora. Es una ensaladera von de capacidad de 4 litros, que es totalmente hermética, con lo cual nos va a venir fenomenal para la conservación de nuestros alimentos. Alimentos cocinados, para la fruta nos va a venir fenomenal. Fruta, por ejemplo, saldía, melón, genial, se nos conserva, no genera olores ni sabores en la nevera, para los guisos, cualquier alimento cocinado, para el caldo, para esas ensaladas de arroz, de pasta, de todo lo que quieras. También, al ser un recipiente hermético, también nos serviría incluso para la despensa, por ejemplo, unas galletas, un pan tostado, ese tipo de alimentos, también lo podríamos conservar aquí. Lleva en la tapa, aquí como unos aritos dibujados, porque nos indica la forma de apertura y de cierre de este recipiente. En la parte de adelante, donde pone tupperware, es un poquito más ancho. Y para abrirlo, ¿qué vamos a hacer? Presionamos un poquito en el centro y tiramos de esta ligüeta, que es un poquito más ancha, hacia arriba. Para cerrarla, simplemente lo vamos a presionar, un poquito, en el centro. ¿De acuerdo? También nos va a servir como bol, pues por ejemplo, a la hora de hacer unas masas o de lo que queráis, de galletas y demás, pues también es un recipiente que nos va a ser bastante apropiado para ese tipo de reposterías que vayamos a hacer en casa. ¿Vale? Y bueno, para el transporte fantástico, porque al ser totalmente hermético, pues no se nos va a derramar absolutamente nada. Bueno, pues espero que os acompañe Aurora.